Bienvenidas tejedoras y tejedores del mundo. En esta ocasión aprendemos a hacer esta blusa tan sencillita con una variación del punto araña. Esta es mi propuesta y sin más, empezamos. Para realizar esta labor utilizaremos 150 gramos de un hilo mezcla 50% acrílico, 50% algodón, que pesa muy poquito, y una aguja del 3,5. Con esto tendremos para una talla SM, pero todo dependerá de lo larga que la queráis. Para realizar este punto necesitamos un número de cadenas múltiplo de 12 más 3. Para cada dibujito vamos a necesitar 12 puntos de cadena. Y después haremos 3 puntos extra que van a ser nuestros puntos constructores. Una vez que tenemos la cadenita realizada vamos a hacer una base de puntos de cadena. Así que subimos 3 cadenas de inicio y empezamos a hacer puntos altos. Ya sabéis que podéis hacer el punto alto por medio de la cadenita o por la hibrita de atrás, como os expliqué en el tutorial pasado. Tomamos hebra y en la cuarta cadena empezamos a hacer puntos altos. Pinchamos, sacamos la hebra, tomo hebra y saco 2, tomo hebra y saco 2. Y así vamos a seguir haciendo toda la cadena de puntos altos. ¡Gracias! 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 Volved a contar los puntos conforme los vayáis haciendo para no descontaros y si después sobra alguna cadenita pues la podéis deshacer. Y bueno pues seguiríamos así hasta el final de la cadena. Ya tengo toda la primera vuelta de puntos altos que es la base y ahora vamos a empezar nuestra segunda vuelta. Y aquí empezamos ya a hacer el dibujo. Subimos tres cadenas y hacemos tres puntos altos. Esto simula nuestro primer punto alto así que no tejemos en el primer agujerito sino en el segundo. Hacemos tres puntos altos. Como veis nuestra primera cadena simula el primer punto alto. Hacemos tres puntos de cadena y ahora vamos a hacer un punto alto doble. Así que vamos a tomar hebra dos veces. Una y dos. Nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos el punto alto doble. Tomo hebra y saco dos. Tomo hebra y saco dos. Tomo hebra y saco dos. Ya tenemos nuestro primer punto alto doble. Tomamos hebra dos veces. Nos saltamos uno. Tomo hebra y saco dos. Tomo hebra y saco dos. Tomo hebra y saco dos. Otra vez punto alto doble. Me salto uno. Vamos a hacer cuatro puntos altos dobles saltándonos un punto en la base. Ya estaría. Ahora tres puntos de cadena. Me salto un punto. Y hacemos tres puntos altos. Y este sería nuestro primer dibujo. Y es la serie que vamos a continuar durante toda esta vuelta. Así que daría nuestro primer dibujo. Voy a explicarlo otra vez. Hago tres puntos de cadena. Un punto alto doble. Saltándome uno. Saco dos. Dos. Y dos. Otro punto alto doble. Saltándome una cadena en la base. Otro punto alto doble. Saltándome una cadena en la base. Y el cuarto punto alto doble. Saltándonos uno. Tres cadenas. Y tres puntos altos. Y ya tendríamos nuestro segundo dibujo. Vamos a continuar así hasta el final de esta vuelta. Haciendo un poco de magia, llego al final de la vuelta donde voy a hacer tres puntos altos. Acordaos que aquí, aunque no lo parezca, hay un punto para tejer. Y ya estaría. También tres puntos de cadena que simulan nuestro primer punto alto. Y vamos a hacer dos puntos altos más. En total, tres puntos altos. Ahora, ya tenemos un punto encima de cada punto. Hacemos tres cadenitas. Y ahora vamos a tejer cuatro puntos bajos. Uno en cada punto de la vuelta anterior. Cuando ya hemos hecho los cuatro, hacemos tres cadenitas. Y tres puntos altos. Como veis, es muy facilito. Voy a repetir otra vez. Tres cadenas. Cuatro puntos bajos. Uno encima de cada punto alto de la vuelta anterior. Tres puntos de cadena. Tres puntos altos. Uno en cada punto. Y ya tendríamos dos dibujos. Y para terminar, hago tres puntos altos. Acordándome siempre que aquí hay un punto alto. Subo tres puntos de cadena que cuentan como punto alto. Y voy a hacer dos puntos altos más. Entonces, siempre empezamos y terminamos con tres puntos altos. Pues ya está. Ahora hacemos tres puntos de cadena. Bueno, esta vuelta, si queremos, podemos repetir la vuelta anterior. Podemos hacerla igual que la vuelta anterior. Y si no, pues ya hemos terminado. Hacemos una cadena, un punto alto doble en el punto bajo de la vuelta anterior. Una cadena, un punto doble, una cadena, un punto doble. Y en total haremos cuatro puntos dobles. Y después, una cadena y tres puntos altos. Y después, la vuelta, si no, pues ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. con esto tendríamos terminada nuestra arañita voy a repetir otra vez una cadena un punto alto doble en el punto bajo de la vuelta anterior una cadena un punto alto doble en el otro punto bajo una cadena otro punto alto ya tendríamos dos dibujitos y ya tendríamos terminada la arañita pero ya os digo podéis repetir la vuelta anterior y después hacer esta vuelta cuando terminamos así es como nos quedaría y vamos a hacer la quinta vuelta subimos tres puntos de cadena y ahora vamos a hacer toda una vuelta de puntos altos hacemos los tres puntos altos de inicio y ahora os digo donde hay que hacer cada uno de los siguientes en el agujerito un punto alto en el punto alto doble un punto alto en el siguiente agujero otro punto alto en el punto otro así que iremos trabajando un punto en cada punto y un punto en cada hueco un punto alto y y y y y y y Hacemos el punto en el último hueco y ahora tres puntos en los tres puntos que teníamos abajo. Y ahora sí que tendríamos el dibujo completo. Vamos a repetir esto hasta el final de la vuelta. Un punto alto en el hueco, un punto alto en el punto doble. Un punto alto en el hueco, un punto alto en el punto doble. Hueco, punto alto, hueco, punto alto, hueco, punto alto, hueco. Y tres puntos altos, uno en cada punto. Así es como nos iría quedando. Y vamos a terminar toda esta vuelta de la misma manera. Y así es como me ha quedado la quinta y última vuelta. A partir de aquí, ya nada más que nos queda volver a repetir la segunda, la tercera y la cuarta. He hecho cinco dibujitos de alto que me da un total de 34 centímetros. Y aquí ya si queréis podéis terminar y coser arriba el hombro y los laterales. Pero si no queréis, ahora os voy a explicar el patrón que he hecho yo. Este es el patrón que he hecho. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco dibujitos de largo y cinco dibujitos de ancho. Me da 44 centímetros de ancho, 36 centímetros y 24 de cuello. En los hombros he subido dos vueltas de puntos altos porque no me daba para hacer un dibujo completo. Se cose como se indica y ya estaría. Si necesitáis darle más anchura para vuestra sisa, pues simplemente a los laterales podéis hacer un par de vueltas de puntos altos. Y así es como quedaría esta blusa. Podéis ponerle mangas, podéis hacerla más larga. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial tan sencillito. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.